De cara al 2018, ¿qué le recomienda a la sociedad? Que hable, que se quite las rodilleras y que hable, que aprenda a hablar y a reclamar lo que no le gusta, que no se queden callados, que no sean culeros. Yo no he difamado ni a Peña Nieto ni a nadie, no difamo a nadie, digo la verdad. Y como ciudadano tengo el derecho constitucional que la constitución me da para poder decir y reclamarle a cualquier persona del gobierno y que no haga bien su trabajo. Pero ojalá lo hiciéramos todos, porque no lo hacemos todos, todos son muy sacones. Y como nadie dice nada, hay que quitarle puto a un pobrecito portero en bola, escondidos en el anonimato, parece que tenemos huevos. Para estar escondidos todos, ¡puta! Bájate cabrón y dile puto a él, tú bájate. ¿No en bola? Sí, para eso sí tenemos huevos. ¿Le ha causado problemas? ¿Eh? ¿No problemas? Claro que he tenido problemas, y los voy a seguir teniendo, no me importa y no me doblo. Voy a seguir diciendo lo que pienso. No me gusta que esté pasando esto en mi país. Amo a mi país, amo a mis hermanos mexicanos, de verdad. Y voy a cada vez a decir lo que siento. Además, ahora que estuve en la procuraduría y en el CEBOB, ahí me dijeron, siga usted diciendo lo que piensa. Y lo sigo diciendo. Es lo que pasa, es lo que pasa. Gracias.